Hola, estás en Jugando con Chapas y hoy, eso es un juego de cub, pues vamos a hablar del chapa-cub. Este que veis es un juego de cub que me fabriqué yo mismo y la verdad es que el juego es súper interesante. Y antes de nada voy con agradecimientos. Por un lado a Norberto, que fue el que me mandó una foto del cub que estaba haciendo en miniatura y yo dije, mmm, esto hay que chaperizarlo y es lo que vamos a presentar hoy. Y por otro lado, quiero agradecer a Manuel Martínez de la Asociación Española de Cub por haber estado ahí cuando me ha hecho falta resolver una pequeña duda que tenía y vamos, enseguida estuvo para resolverla. Luego os diré cuál es. El vídeo tengo que decir que ha quedado bastante largo, no es como los que suelo hacer de 10-15 minutos. La primera parte voy a explicar un poco los elementos del juego, cómo se han transformado estos elementos de cub, que suelen ser de madera, a las chapas y por otro lado durante la partida hablaré de distintas posibilidades y pequeñas licencias que me he tomado yo en el tema de convertir este juego a las chapas. Y al final muestro dos situaciones que se me han dado mientras hacía algunas prácticas con las chapas. Por si os ocurre, pues que sepáis cómo resolverlas. Por cierto, una de ellas es la que me resolvió Manuel Martínez. Vamos a hablar de los elementos del juego. Por un lado el rey, que estará compuesto por cuatro chapas, luego el cub, que estará compuesto por dos, y los testigos, que estarán compuestos por sólo una chapa. Por otro lado, también es importante hablar de este trocito de lana, que sería la cuerda para delimitar, y estos alfileres, que serán las estacas que vamos a utilizar para tener el campo completamente delimitado. ¿Cómo sabremos que se ha derribado el cub? Cuando la chapa de arriba haya caído. Si se queda así, es decir, que la chapa de arriba no toca el suelo, ese cub no está derribado. Tendrá que estar como mínimo, como veis, así, chocando contra el suelo, o evidentemente ya totalmente sobre la mesa. Pero tiene que estar la chapa de arriba, que alguna parte toque el suelo. Esto sería que el cub no está derribado. Vamos con el terreno de juego. En este caso vamos a utilizar, aprovechando ya un campo de fútbol chapas, y utilizaremos los vértices de las áreas, que en este caso, como he dicho antes, con las estacas, que en este caso son los alfileres, los vamos a colocar cada uno en una esquina. Las dimensiones de este campo, ¿cómo resultarían? Pues 60, que es lo que mide el fondo, en este caso del terreno de juego del cub, que vamos a hacer, por 96. Y ahora procederemos a poner la cuerda, en este caso, la lana. No es necesario ni que esté muy tenso, simplemente para tener el área delimitada. Como ya he dicho, os recuerdo, las dimensiones de este campo, en concreto, son de 60 por 96. Y ahora vamos con la colocación de los elementos dentro del terreno de juego. Por un lado, los testigos los vamos a dejar aparte. El rey se queda en el centro, que en este caso, como podéis comprobar, utilizamos el punto central del campo de fútbol. Y ahora colocaríamos en el centro de la línea de 60 centímetros, un cub, luego otro, separado de la estaca, perdón, separado por la distancia de una chapa. Como podéis ver, estamos colocando los cub por dentro de la línea, ¿de acuerdo? Aquí, a la distancia de una chapa. Y los dos restantes a la mitad, que en este caso casi nos coinciden con la línea de la media luna del área de fútbol. Y ya tendríamos preparado nuestro terreno de juego. Ahora de lo que vamos a hablar es de cómo vamos a lanzar los testigos. En todo momento, los lanzamientos tanto de testigos como de los cub, cuando se derriben y haya que mandarlo al campo contrario, se va a hacer mediante fliqueo, es decir, mediante este tipo de golpe. No así, ¿vale? En cuanto al lanzamiento del testigo, pues vamos a utilizar varias técnicas, pero nunca el testigo puede estar tocando el suelo. Me voy a venir a este lado. Es decir, no podemos lanzar desde aquí, aunque tapemos aquí la cuerda, en este caso, porque es cuerda, también puede estar pintado en el suelo. El caso es que la chapa no puede estar tocando, lo que es el testigo, el suelo, cuando sea lanzada. ¿Formas de hacerlo? Pues mirad, podemos ponerlo sobre estos dos dedos, podemos hacerlo colocándolo en el dorso y podemos hacerlo colocándolo de esta forma, que yo la llamo el tipo chapa pape, porque una vez me inventé un juego donde utilizábamos este lanzamiento. ¿Para qué son útiles estos tres tipos de lanzamiento? Pues este, la verdad, que nos da bastante precisión y luego estos dos nos ayudan a que la chapa vaya bastante alta. De manera que si tenemos un bosque formado aquí en medio, podamos saltar sin tener que ir chocando con las chapas que ya haya en el centro del juego. Pues ya os digo, esos son los tres tipos de lanzamiento que vamos a hacer con el testigo. En cuanto al cub, la forma de lanzarlo al otro campo cuando haya sido derribado será colocándola con la chapa sobre el suelo, sobre el terreno de juego, por delante de la línea y mediante un golpe de fliqueo. Ya sabéis que no se puede quedar de la línea para acá, tiene que estar completamente en el otro campo. Luego ya hablaremos de esa regla. Y ahora, ¿cuál sería el gesto de poner de pie el cub? Pues sería donde haya caído, se le da la vuelta y colocamos encima la otra chapa. Bien, ahora empezamos ya con lo que es la parte del juego. ¿Cómo empezamos? Este juego va por turnos y para elegir quién empieza se hace lo siguiente. En el juego original se cogen los testigos, se lanzan y quien más se acerque al rey sin tirarlo es quien empieza. Nosotros vamos a lanzar nuestros testigos y los vamos a lanzar como si fueran los cubes. En este caso no lo vamos a hacer con tiro elevado, sino mediante un simple golpe de fliqueo. Ah, y se hace a la vez. Es decir, que tanto este tiro como el de esta otra persona que estuviera aquí, tendrían que ser los dos a la vez. A la voz de ya, a la voz de 1, 2, 3, ya... Eso como se decida. En este caso, quien ha quedado más cerca es este. Por lo tanto, este empezaría el juego. Y ya lo que nos queda, una vez que sabemos que el turno empieza aquí, es empezar a jugar. Tipo de lanzamiento, lo que hemos dicho. O así, o así, o así. Yo voy a utilizar este tipo de lanzamiento, que es el que más me gusta. Ahí hemos derribado uno. Ahí hemos derribado otro. Bueno, dos derribados. ¿Cómo procedería ahora la persona de este campo? Pues a lanzar los cubes para allá. Tiene que caer en el otro lado. Si no cae... Ahora os lo voy a explicar cuando terminemos. ¿Se va bien? ¡Uy! Ah, hay dos intentos. En este caso lo hemos conseguido a la segunda. Lo que quería deciros, si en el segundo intento se sigue quedando por debajo de la línea, el equipo contrario podrá colocar el cube donde quiera. Y habitualmente, lo normal es colocarlo cerca del rey, para que cuando tenga que derribarlo, exista más probabilidades de tirarlo y de esa forma de perder la partida. Porque quien tira el rey durante la partida y no al final, cuando ocurra algo que hablaremos luego, perderá. El rey, si se tira durante la partida, se pierde. En el juego original se utiliza un testigo como medida y se coloca el cube a la distancia de un testigo. En este caso, como las chapas tienen más volumen, vamos a tomarnos una pequeña licencia y la podremos colocar a dos testigos de distancia. De manera que se quedaría ahí. En este caso, como los dos lanzamientos fueron válidos, los dejamos donde habían caído. Ahora este equipo las pondrá boca abajo para colocar los cube aquí. Llega el turno de este lado. Antes de derribar los cube de base, que son los que están en las líneas, hay que tirar los cube de campo. ¿Qué ocurre si en un lanzamiento tiramos un cube de base, que son estos de aquí? Voy a poner mejor aquí. Si tiramos uno de estos antes de tirar estos dos, se volverán a poner de pie. ¡Ojo! Ahora, ¿qué ocurriría? Imaginaros que yo lanzo, tiro, tiro y tiro. Ahí sí sería válido porque entra dentro de la misma línea. Sin embargo, si yo tiro, plaf, plaf, por estar este de pie, este tiro no es válido. Perdón, este cube se vuelve a colocar de pie, pero este sí se quedaría tumbado. Vamos a ver qué ocurre. Esos dos fuera. Bueno, pues nada más que hemos tirado estos dos. Ahora se cogen los dos cube y nuevamente los vamos a lanzar al otro campo. Es esta persona que está aquí, quien los pone boca arriba, bueno, no sé si, boca abajo, boca arriba, como queramos llamarlo. Que les da la vuelta, vamos. Y pone los cube de pie. ¿Veis lo que hablábamos antes? Primero hemos derribado uno y luego el otro. Por lo tanto, ese derribo sí es válido. Nos venimos para acá. ¡Uf! Eso pasará en muchos tiros, que irás dando tropezones y no va como nos gustaría ir, pero viene a ser más o menos como hacen los testigos cuando caen en el terreno de juego, que van pum, pum, pum y el primer golpe más o menos podemos saber dónde cae, pero el segundo ya es complicado de saber. Bueno, ahora este jugador tendrá que lanzar los cube al otro lado. En este caso ya son tres. Ahí. Esto se llama bosque, que lo que interesa es tenerlos todos juntitos para que de esa manera, de una tirada, podamos intentar derribarlos todos y continuar con los cube que hay al fondo. Una cosa por si ocurriera. Si al lanzar, vale, una chapa se quedara sobre la base de otro cube, se considerará que está derribado y se colocará alejado de la línea de donde se ha tirado. No por delante, sino por detrás, ¿de acuerdo? Esta por ejemplo se ha movido, pero no está tocando el suelo, como hemos hablado antes. Entonces esta sí seguiría de pie. Digo esto por si ocurriera. Ya tenemos los cube derribados de campo y vámonos por los de base. Vamos a ir por allí. Nada. Uno, dos y tres. Mira, casi casi cae, pero se ha quedado ahí al filo. Por lo tanto este cube sigue de pie. Ya no. Otro fuera. En este caso ha sido mediante rebote, pero es válido. Y vámonos por los del fondo. Uno fuera. Atención, porque si derribamos el que queda, nos quedaría uno para derribar el rey. ¡Uh! ¡Nada! ¡Casi! No fuera. No fuera. ¡Ah! Pues veréis, ahora ocurre una cosa. Y es la siguiente. Este se ha quedado de pie, ¿verdad? Vamos a retirar los demás. Pues ahora, cuando tire la persona de este turno, tirará no desde aquí, sino desde la línea donde está el cube que ha quedado de pie. Por lo tanto lanzará hacia este campo desde esta distancia. ¡Uy! Se ha quedado corto. Por lo tanto, este lo va a colocar luego la persona de ese lado. ¡Ah! Me ha pasado. Eran... Perdón. Eran tres, no cuatro. Bueno. La persona que está en este campo, evidentemente, para ponerlo difícil, lo va a colocar lo más cercano posible al rey. Aquí. A dos chapas de distancia. Si la persona de este lado, intentando tirar esta, tira al rey, ha perdido la partida. Ya sabéis que tiramos desde donde está el primer cube de campo colocado. Y le hemos dado, pero no ha caído. ¡Oh! Hemos tocado el rey, pero menos más que no ha caído. Vale. Ese fuera ya. Ese fuera. Y ese fuera. Y vamos a lanzar los cubes al otro lado. Ahí cerquita, para que se haga un bonito bosque. Colocamos de pie. Que lo hace esta persona, lo recuerdo siempre. Aunque sea yo el que esté aquí para arriba y para abajo. Y vamos con los testigos. Ahí ya han salido dos. Ha caído otro. Y ha caído otro. Vamos a seguir con los del fondo, que todavía no ha tirado ninguno. Y... Vamos a levantar un poquito. Ahí ha caído uno ya del fondo. Y uno que ha salido volando. ¡Uh! ¡Demasiado corto! ¡Que no vuelva a pasar! Vamos a poner todos esos cubes de pies. Y recuerdo, no lo hace quien los lanza, sino la persona del otro campo. No, pues eso se va a considerar mala. Por no haber controlado el dedo. ¡Uh! Bueno, pues una saquea de pie. Esta. Por lo tanto, la próxima se lanzará desde esta línea. Y ya sabéis, no se lanza desde aquí. Como ha quedado un cube de campo vivo, pues tiramos desde esa línea. Ah, ya ha salido rolando para el lado. Esos cuatro ya han caído. Vamos a intentar tirar uno de aquí. Fuera. Y fuera. Todo lo que haya caído, lo recogemos. Y los testigos por aquí. A ver, ¿cuántos son? Que no nos liemos. Seis. Pues vamos allá. Demasiado corto. ¡Uh! Me la he jugado ahí. ¡Uh! Me la he jugado ahí. Un bonito bus que hemos vuelto a montar. Ah, pues se han quedado dos. Este y este. Los demás, todo fuera. Vamos a lanzarlo por aquí. Dos. Tres. Cuatro. Y uno. ¡Uh! Pues este se va a quedar ahí. Acordaros que ahora nos lanzamos desde la línea de fondo. Tiramos desde las líneas que forman la última línea de cubos de campos que han quedado de pie. ¡Ah! Eso no vale. Ya sabéis que hasta que no estén tirados los de campo, no se pueden tirar los de base. Ese sí se queda ahí. Lo bueno del canutillo de la moqueta es que nos sirve muy bien para hacer la línea. Ahora. ¡Uh! 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 Por lo menos hemos tirado todos los cubos de campo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! Muchas veces el deón nos hace malas pasadas. Pues ya ves. Con lo bonito que se le había quedado el bosque este. Ahora tiene que dedicarse primero a este que está aquí. Pero mejor desde aquí. Vale. Ese fuera. Y ahora... ¡Guau! ¡Tres de un golpe! Bueno, pues todos los cubos de ahí derribados. Si tuviéramos un testigo más podríamos ir hacia el rey. Pero como no hemos quedado apelado, aquí se termina esa jugada y vamos a la siguiente. Aquí nos ha pasado una cosa. Este se ha quedado prácticamente a la altura de un cubo de base. Hay que saber que este es el de base y este es el de campo. Y vamos allá. Bueno, pues queda precisamente sobre el que se ha caído. Vamos a intentar el lanzamiento de estos. ¡Ah! Demasiado. A ver, recogemos los testigos. Y vamos. Este es el de base. ¿De acuerdo? El resto todos para allá. Corto. Y corto. Este se va luego para allá. Bueno, y cuidado de no tirar el rey ahora. ¡Ah! Pues... Este de aquí acaba de perder la partida por tirar el rey. Vamos a hacer como si no se hubiera caído. ¿Vale? Y para continuar la partida. Pero ahora mismo ya habría perdido por haber tirado el rey. De ahí la importancia de que siempre pasemos el cubo al otro campo. Porque como se nos quede en la segunda tirada por aquí, el enemigo lo pondrá lo más fastidiado posible. Que es, como ya os digo, por detrás del rey a una distancia, en el juego real de un testigo, en nuestro juego de chapa, a dos testigos. Que serían dos chapas. Mira, la última la ha tirado. A ver. Vale. Lo pondríamos de pie. Y ahora el que está aquí va a tirar desde la línea más cercana del último cubo. Es decir, desde aquí. Eso fuera. Ahora, nos vamos a venir para acá, para conseguir un tiro cruzado. Y recordar que el primero es este, que es el de base. Y ahora ya los de campo. ¡Ah! Ha avanzado por encima. Vamos allá. Uno. Dos. Esta vez no se le ha quedado ninguno por ahí por medio. A ver. Esto sí que es un bosque y lo demás tontería. Porque son todos los cubos menos uno. Esto de aquí va a ser una sangría. A ver. Ahí han caído. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Queda uno y quedan dos. A ver. No ha podido ser. Ha quedado uno en pie. Si no, hubiéramos ido por el rey. Volvemos a colocar los testigos. Este se queda donde está. Y vamos a lanzar los cubos. No pasa nada si se ha quedado boca abajo. Trabajo que nos ahorramos ahora. Bueno, pues desde esta línea empezamos a tirar. Ahí han caído cuatro. Ahí hay lo que dijimos. Fijaros. Que si un cubo pasaba al otro estando pegado. Se consideraba que había caído. Y se ponía en la parte más lejana a la línea donde se ha lanzado. Este está de pie realmente. Porque ni está tocando esta ni la de al lado. Si estuviera tocando esta, que es la que le sirve de soporte, estaría ya caído. Pero como no la está tocando, ese sigue de pie. Andan, hemos cargado una estaca. Nada, ese no ha caído. Vamos a poner la estaca de pie. Que esto también puede pasar jugando en el cub de verdad. Corto. No vuelva a quedarte corto. ¿Y desde dónde vamos a ir ahora? Pues desde esta línea. Este está apoyado sobre esta. Por lo tanto, esta está caída. La ponemos inmediatamente en línea en el lado contrario. Salto fuera. No, este se ha quedado ahí. Uf. No, este se ha quedado ahí. Pues ahí. Acordaros que tiramos desde la línea. de el cubo. Fuera. Ahí han caído dos. Ah, ese sí puede caer. Ese era de campo. No era de base. Ahí han caído otros dos. Y se han quedado dos. Y vamos allá desde la línea que forman los cubos de campo. Han caído dos. Tres. Cuatro, cinco. Seis. Y atención, porque tenemos esta para derribar al rey. Y se lanza desde la línea de fondo. Y ha ganado el de este lado. Pues ya he terminado la partida. Deciros las dos situaciones que habíamos hablado. Una es cuando la chapa choca contra el alfiler, que sería la estaca, y derriba el cubo de al lado, como en estas imágenes. Pues eso es pálido. Y es lo que me resolvió Manuel Martínez cuando me quedé un poco diciendo, uh, ¿y esto? ¿Esto qué pasa ahora? Y el segundo caso es, si rebota, como hemos jugado en un campo de fútbol chapa, si la chapa rebota al fondo, vuelve y tira una. ¿Eso? ¡Hombre, Joli! ¿Qué hace? En el coche voy diciendo, eso no es válido. Por lo tanto, si la chapa viene, rebota y tira el cubo, se vuelve a poner de pie. Pues como siempre, que compartáis estos vídeos con quienes digo siempre, y en esta ocasión, sobre todo, con gente que le guste el cubo. Porque puede ser una posibilidad para jugar en casa muy interesante. ¡Suscríbete al canal!